Mira, por supuesto que sí. Desafortunadamente veremos que en la ciudad y por supuesto en toda la zona donde se organiza la feria asisten miles de vehículos. Buscaremos un mecanismo en donde la permanencia de los mismos quienes acudan a la feria sea de una manera segura y evitando por supuesto los franederos.